Ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Oye, ha llegado el momento de bailar con nuestros siguientes invitados. Y ese segmento musical es cortesía de Miller Lite. Y aquí está, Alacranes Musical. Alcán es sobre el fuego, el final es el comienzo. Y si el mundo sigue ardiendo, si seguimos compitiendo. Sí, a pesar de este amor, aquí estás. Voy a brindar, voy a luchar un poco más. Ella se mueve al sol y a ver si tengo su amor. Voy a llamar su atención, la suerte viene a buscarme. Ella se mueve al sol y a ver si tengo su amor. Voy a llamar su atención, la suerte viene a buscarme. La suerte viene a buscarme, la suerte viene a buscarme, la suerte viene a buscarme. Oye, bebé, baila. Oye, qué quiere, bebé, bebé, bebé. Los príncipes, Alacranes Musical. El ahora está vacío, el amor en el camino. Y que es este que he sentido, si lo dejas me retiro. Sí, a pesar de este amor, aquí estás. Voy a brindar, voy a luchar un poco más. Ella se mueve al sol y a ver si tengo su amor. Voy a llamar su atención, la suerte viene a buscarme. Ella se mueve al sol y a ver si tengo su amor. Voy a llamar su atención, la suerte viene a buscarme. La suerte viene a buscarme, la suerte viene a buscarme, la suerte viene a buscarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuente el aplauso para la Crema! Oye, pues les deseamos muchísimo éxito Muchísimas gracias Ah, y también gracias a la señora Susana Dosamantes Primera actriz A Janeth Guerrero A Janeth Snyder A Lorena Enríquez A La Coqueta A Cristian Ramos Y sobre todo a este maravilloso público Y a la gente que está en sus casas Gracias, nos vemos la próxima ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!